La orden de la jueza de la causa, Fabiana Palmaini, al personal de la División de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana, fue justamente secuestrar todas las computadoras, las notebooks, los pendrives y hasta las consolas de juegos que tenga en su departamento Diego Lagomarsino. El objetivo sería saber si el técnico informático tuvo acceso a la computadora de Nisman, que se habría activado aquel domingo 18 de enero a las 8 de la mañana, cuando, de acuerdo a la pericia de la querella, el fiscal de la causa, AMIA, ya estaba muerto. Este procedimiento comenzó a las 17 y se realiza en el complejo de edificios El Talar, ubicado en la calle Monseñor Larumbeal 3100 en Martínez, donde nos encontramos nosotros, donde Lagomarsino vive junto a su familia hace varios años.